Acabo de enterarme que ahora el INE, sí saben qué es el INE, es Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, que es lo mismo, porque se supone que son dos instancias, se acude al INE, resuelven el INE, pero uno tiene posibilidad de ir, acudir al tribunal. ¿Saben qué posibilidades tiene uno de que en el tribunal revoquen la decisión del INE? En el caso nuestro, ninguna, es lo mismo. Entonces, nada más, otro membrete. Pues están ahora pidiéndonos que en la conferencia, antes de iniciar la conferencia, pongamos un letrero, un párrafo, no lo tienes por ahí, porque quieren que pongamos, y lo vamos a hacer antes de que empiece la conferencia, se pone el letrero. Y voy a agregar uno, que va a decir palabras más, palabras menos. Bueno, si eres conservador y estás a favor de la corrupción, del clasismo, del racismo, de la discriminación, de la discriminación, no veas este programa, te puede afectar. ¿Eso es lo que van a poner? ¿Eh? ¿Es lo que van a poner? Lo voy a poner yo. AMLO. O sea, aparte, abajito de eso, digo ya más, para que no lo vean. Bueno, porque quieren que pongamos esto, las conferencias de prensa matutinas del presidente de la República tienen por objeto difundir propaganda institucional o gubernamental con fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no podrán hacerse pronunciamientos relacionados con tópicos políticos o electorales que afecten de manera indebida la equidad de las contiendas comiciales e influyan en la ciudadanía, no voy a hacer que la ciudadanía se deje manipular. De igual manera, no podrán realizarse manifestaciones o expresiones en favor o en contra de las fuerzas políticas o personas identificadas con estas. O sea, ya no puedo hablar de ningún político, ya no voy a poder hablar de Salinas ni de Fox, ni del PRIAN, claro, pero digo, no, pero al final si el tribunal dice que sí.